¿Qué es la mariposa monarca? Bueno, es un concepto de microbiología que realmente no se le ha dado mucha difusión en el estudio de la mariposa monarca y es justamente toda la gama de microorganismos que tiene en su tracto digestivo la mariposa monarca. Específicamente para los de bachillerato porque yo trabajo en medio superior, pero realmente puede ser para niños desde kinder, adultos, no hay un rango de edad límite. Que cuidemos nuestro entorno con pequeñas acciones que cada uno de nosotros estemos implementando desde casa y nosotros como docentes con nuestros alumnos creo que vamos a modificar justamente conductas o acciones que son muy negativas o que dañan a nuestro medio ambiente. Desde simplemente tirar la basura donde se debe, no matar por ejemplo las orugas o animales que decimos ay, es que está bien feo, hay que dejarlos porque ellos forman parte de un ciclo de vida, tienen un papel fundamental en la cuestión ecológica. Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia 2023 Palabra de Maestro CENTE, por la educación al servicio del pueblo Finformationriesta Reg quella de menos F sunshine AX AX AX